Dorada están recibiendo los broncos de prepa 1, que es la categoría juvenil. En la patada de toma de aire el jugador de los Jumitas busca por el centro. Hay bola en el terreno de juego, es recuperada. Coreback número 13 en los controles, había bola en el terreno de juego. Coreback suelta el envío para su corredor. Aquí va a entrar un pequeño. Coreback con un corredor, para el número 9 que busca por el lado izquierdo. Broncos. Número 13 viene al aire, busca receptor, el pase es completo con el número 90. Se va a meter hasta la zona de notación, pero hay un castigo. Para avanzar. Coreback de nuevo viene al aire, el pase es completo con el número 86. Viene Coreback número 13 al aire, suelta el envío, el pase es completo. Está soltando el balón, parece que va a ser recuperado por el equipo de Jumitas. Sigue la bola ahí. Vamos a ver qué dicen los oficiales, quién recupera ese balón. Coreback entrega para su corredor número 9 y encuentra espacio en el cutback. Parece que se va a escapar. No hay castigos, así que van a ser 6. Tercera oportunidad, son unas 7 por avanzar. Coreback en el aire, suelta el envío, busca el número 6. El pase es interceptado, hay un castigo en la jugada. Vamos a ver qué dice el oficial. Entregan para el corredor 43, encuentra espacio por el lado izquierdo. Tiene el primer y 10. En la entrega para su corredor 45 por el centro. Teniendo un buen acarreo, sigue moviendo las piernas. Le arrancaron la bola, la tienen los broncos. Tiene la entrega para el corredor 43, busca por el cutback. Encuentra los bloqueos por parte de sus open. Hay castigo en la jugada, viene Coreback, busca la personal. Número 42 en la persecución. Cayeron 15, primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback con el envío, suelta el pase. Interceptado por el número 9, busca... Viene al aire, busca receptor. Llega la presión, se alcanza a salir entre jugadores de pumitas. Ya va a ser detenido. Avanzar, viene Coreback al aire. Busca receptor, tiene el número 6. El pase va a ser completo. Se va a escapar hasta la zona de notación. El centro es bueno, la pasada también. Va a ser un punto más. Da el regreso por parte del número 9. Encuentra espacio, tiene bloqueos. Busca por el centro, se está quitando jugadores. Parece que se va a escapar. Está la zona de notación. Va a haber otro castigo en contra de los broncos. Se prepara el equipo de broncos. Coreback entrega para su corredor número 9, que está entrando a la zona de notación. Viene Coreback al aire. Se va a caer la presión. Decide correr el jugador número 6. Sigue quitándose jugadores. Cierda 18, la ofensiva. Coreback número 2 para su corredor. Encuentra espacio el jugador. Coreback número 2. Entrega para el corredor número 9. Fallan los tacleos, los pumitas. El pase es completo con el número 12. Fallan el tacleo. Tiene números para avanzar. Parece equivocación por parte de los dos equipos. Tiene la entrega para el corredor 43. Encuentra espacio. Tiene Coreback al aire. Busca receptor. Tiene al número 5. El pase es completo. Primero gol para pumitas. Vienen con la Coreback sneak. Se va a meter a la zona de notación. Van a hacer 6 puntos más al marcador. Se coloca. Se coloca. En Coreback al aire. El pase es completo. Número 5 en la conversión. Llevando una buena patada. El regreso será del número 26. En un buen giro. Tiene más yardas. Tiene buenos bloqueos. Solo le queda el pateador. Falla el tacleo del jugador. Y los pumitas. Y parece que se van a ir arriba en el marcador. Número 26 con un excelente regreso. De la visita. El centro es bueno. La patada también va a ser buena. Es un... Será del número 6. Encuentra espacio. Busca su regreso. Parece que se puede escapar. Y va a ser Touchdown por parte del equipo de pumitas. Aunque hay un castigo en el terreno de juego. Vamos a ver que dice el oficial. Castigan al equipo de pumitas con un sujetando. Segunda oportunidad. Son... 25 por avanzar. Ahí bola en el terreno de juego. Y es recuperada por los drones. Número 12. Viene la entrega para el corredor número 9. Baja bien el defensivo. Lo va a detener a 13 por avanzar. Viene la optativa. Va con su corredor número 9. Buscan por el lado derecho. Ahora sí. Siete por avanzar. Intento de gol de campo. La patada va a ser buena. Son tres puntos más al marcador. Así que aumentan la... Ese será el número 5. Busca su regreso. Busca por el lado derecho. Está arrancando. Aquí están los jugadores. Va a salir del terreno. Mismas diez por avanzar. De nuevo al aire. Prevac se sale de la presión. De nuevo al aire. Buscan al corredor número 6. Oportunidad nueve yardas por avanzar. A jugarse la... Los pumitas. Coreback sale de la presión. Hay bola en el terreno de juego. Y es bola para los broncos. Número 2 en los controles. Busca la personal. Va a ser detenido atrás. Log sigue bajando. Donde la entrega para el corredor número 3. 50. Espacio en el club. Pumitas. Marcador de 22 por 15. A favor de los broncos de prepa 1. Que están visitando a los pumitas de la garra dorada. Les recuerdo amigos que esto es... Los rem 4 los demás era la ondergría del autor presidente. Los rebeldes Los retatos que se pulls up a la broma por la marrera creadores son millones de dólares con barrusas. Las aulas suelen serían bendiciones. Antes de perder y perder la pantalla. Ahora abran la pantalla. Se le va a la uwaga y todas las respuestas que … Gracias por ver el video.